¡Hola a todos! Bienvenidos a la clase ya, creo que número 4 de este curso de Econometría Avanzada 2 para posgrado. Bueno, la idea de esta clase, bueno, primero va a ser una clase asincrónica, para probar un poco cómo resulta esto. Y lo segundo que quiero mencionar es que lo que vamos a ver hoy día son procesos para la optimización no numérica de funciones no lineales. Hemos visto ya todo, yo creo que lo más esencial del estimador máximo de la Elegant, y como les comenté hace unas clases atrás, en alguna ocasión, la mayoría de ellas en realidad, el estimador máximo de la Elegant no tiene una forma cerrada, por lo tanto no nos sirve para nada el hecho de sacar el gradiente, por ejemplo, igual a cero, porque es difícil despejar el beta. En tales casos necesitamos lamentablemente utilizar otro tipo de algoritmo de optimización. Ok, por lo tanto, la idea de esta clase primero es tratar de motivar un poco cómo funciona este algoritmo. Básicamente vamos a ver que ahí interviene bastante lo que es el gradiente y el GCA, ¿no? Luego voy a tratar de entrar en términos muy generales en cada uno del algoritmo. No voy a entrar en todos los algoritmos que existen hoy en día en la literatura, pero por lo menos lo que yo utilizo más cuando se trata de maximizar el máximo de la Elegant. Ok, y finalmente voy a tratar de dar algunas consideraciones prácticas que ustedes debieran considerar cuando estén maximizando el máximo de la Elegant. Bien, por ejemplo, algunas veces el optimizador no converge. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué no converge? Entonces la parte 3 es tratar de entender por qué en algunas ocasiones el máximo de la Elegant no converge a un óptimo y tratar de dar soluciones. Bien, en términos de lectura, si bien está Ruth, hay el capítulo 16 como lectura número 1, yo les recomiendo ampliamente que primero vean el capítulo 8 de Train. De hecho, muchas de las cosas que vamos a vivir me basean en el capítulo 8 de Train. Ruth es un poquito más complejo en el sentido de que es mucho más matemático y es menos intuitivo. Ok, entonces si leen el capítulo 8 de Train, yo creo que estaríamos ok para ver la parte práctica. Un poco para motivar la clase de hoy, quisiera comentarles que en el fondo la mayoría de los estimadores econométricos requieren un procedimiento de maximización, ya sea en el caso de la función máxima versimilitud o máxima versimilitud simulada, que vamos a ver un poquito más adelante, o de minimización, como en el caso del mínimo cuadrado ordinario, donde ustedes tienen que minimizar la suma de los residuos al cuadrado. Bien, sin embargo, como les comenté anteriormente, lo que vamos a ver en esta clase son procesos, bien, o procedimientos numéricos que se utilizan específicamente para la maximización de la función de máxima verosimilitud. Bien, por ahora no se preocupen mucho por la parte matemática, en realidad los procedimientos son súper intuitivos y mi idea de hoy es tratar de que generen esa intuición. Bien, por lo tanto, para comenzar, bien, vamos a, en el fondo, tratar de generalizar un poco la notación, bien, y algunos conceptos básicos para poder entrar ya de fondo en estos procedimientos no numéricos para optimización. Bien, entonces, como les comentaba, de hecho, me voy a cambiar un poquito acá a, no está bien aquí, bien, como les comentaba, por lo general recuerden que el estimador máximo de la delito es un proceso de optimización, de hecho recuerden que el estimador máximo de la delito es el argumento que hace máximo, bien, la sumatoria, que va de 1 hasta n, del logaritmo de la probabilidad de cada individuo, bien. Por lo tanto, esto es un proceso de optimización, ¿ok? Como es un proceso de optimización, por lo general lo que hacemos y lo que nos enseñaron a hacer en las clases de cálculo, bien, es derivar, ¿cierto?, este logline, ¿cierto?, bien, con respecto a los parámetros, e igual a la c. Pero como les comentaba al principio de esta clase, y como se los comenté también hace varias clases atrás, lamentablemente poder resolver, bien, esta igualdad es hipercomplicada en casos donde tenemos funciones altamente no lineales. En su handout que les pasé, ustedes pueden ver que el caso del modelo lineal, es decir, cuando tenemos i, ¿cierto?, en función de i transpuesta beta más epsilon, es un caso lineal, bien, de hecho, es el mínimo cuadrado ordinario. En este caso es bastante simple, entre comillas, ¿cierto?, encontrar el estimador máximo de la gris, pero es un caso muy particular. Y la mayoría de los modelos que nosotros vamos a ver son modelos lineales. Por lo tanto, es difícil despejar los coeficientes utilizando la condición de primer orden, ¿bien? Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a hacer? Por lo general, todos los procedimientos numéricos que vamos a ver, comienzan con un guess, es decir, un valor aproximado de los parámetros, ¿ok? Y luego comenzamos a iterar a partir de ese valor inicial, ¿ok? En términos de denotación, vamos a definir, bueno, ya lo hemos definido antes, pero solamente voy a recordarles, el log-lylihood de un modelo que depende de los parámetros beta se puede escribir como una sumatoria del logaritmo de las probabilidades individuales que dependen de esos parámetros sobre n, ¿ok? Entonces, pi es la probabilidad de que nosotros observemos el resultado para el individuo i, ¿ok? n es el tamaño de la muestra y beta es un vector de k por 1, ¿ok? Ahora bien, más adelante ustedes se van a dar cuenta que cuando hagamos los casos aplicados esta sumatoria partido por n, este n en realidad, por lo general nunca lo vamos a colocar, ¿ok? en la práctica sin embargo, para esta clase dividir por n no afecta en nada solamente es un rescalamiento, ¿cierto? de la función objetivo que queremos maximizar bien, entonces no se preocupen por sn es solamente un rescalamiento bien, y en los casos prácticos por lo general no lo vamos a ocupar en esta parte lo que quiero hacer chicos con ustedes es generar la intuición de lo que hacen los algoritmos en realidad bien, entonces para empezar recuerden que el log-lylihood bien, log-lylihood disculpen mi letra chicos, pero bien, el log-lylihood es igual a la sumatoria que va de 1 hasta n, ¿cierto? del logaritmo de la probabilidad individual ok, p subí de 6 eso no me quedó como un i, pero déjenme ahí sí ahí sí, ¿ya? ok, entonces la sumatoria del logaritmo de la probabilidad individual ¿ok? ¿por qué hago énfasis en esto? porque si quiero graficar un poco como la función de máxima verosimilitud bien, piensa que acá tengo el beta el beta gorrito, ¿cierto? acá tengo la función del log-lylihood para beta, ¿bien? en realidad lo que vamos a obtener es una función si lo consideramos como una función que depende solamente de un parámetro para generar la intuición va a ser algo así ¿bien? entonces lo más probable es que se estén preguntando bueno, ¿por qué lo grafiqué en el lado negativo, ¿cierto? del eje y y no en el lado positivo y la respuesta a eso es que en realidad recuerden que la probabilidad de cualquier cosa va entre 0 y 1 entonces esto va entre esto va entre 0 y 1 ¿bien? y el logaritmo de algo que va entre 0 y 1 es negativo ¿ok? por lo tanto por lo general los modelos que nosotros vamos a ver siempre la máxima pero similitud ¿cierto? va a estar en los valores negativos y la idea es que se acerque a 0 ¿ok? bien dado eso cualquier algoritmo de optimización lo que va a querer hacer es encontrar obviamente este valor de acá ¿bien? que es el beta en el fondo que hace máxima la probabilidad de que los datos que estamos observando provengan de una determinada distribución la que ustedes asumieron ¿cierto? ok entonces dado eso piensen en lo siguiente yo les dije recién mira los algoritmos en realidad parten o quizás no se los dije no me acuerdo ya pero cualquier algoritmo de optimización parte con un guess inicial ¿cierto? con un beta 0 entonces acá 0 implica valor inicial ¿bien? siempre a cualquier algoritmo no numérico tenemos que darle un valor para que empiece a iterar ¿bien? entonces asuma por ahora de que por algún motivo yo dije miren en realidad el mejor guess que tengo de beta es este de acá este es mi beta inicial ¿bien? y fíjense lo siguiente esto es súper importante para los algoritmos fíjense que acá si yo evalúo la pendiente de la máxima verosimilitud ¿bien? en este punto fíjense que la pendiente es positiva ¿bien? ahora asuma que también podría haber obviamente asumido que el valor inicial es este que está acá ¿bien? este puede ser otro beta 0 ¿y qué pasa acá? que la pendiente también es positiva ¿bien? ahora también podría haber dicho el valor inicial de beta es este de acá ¿bien? pero acá cambia un poco la historia porque acá la pendiente es negativa la tangente en ese punto ¿bien? es negativa ¿ok? entonces dependiendo de qué lado estoy si estoy en una pendiente positiva o una pendiente negativa eso de alguna forma me va a indicar hacia dónde me tengo que mover entonces para para generar la intuición piense que estamos acá entonces como la pendiente es positiva esto me va a decir muevese hacia la derecha ¿ok? pero si la pendiente es negativa muevese hacia la izquierda ¿ok? entonces fíjense que el gradiente o las funciones score como la denominamos formalmente en las clases pasadas me va a indicar en el fondo hacia dónde moverme es decir hacia la derecha o hacia la izquierda ¿ok? pero obviamente el algoritmo perfectamente por ejemplo suponga que estamos acá en este punto de acá ¿bien? muy cercano al máximo ¿bien? entonces acá nuevamente la pendiente es negativa no es tan negativa como acá ¿bien? no es tan negativa como acá ¿bien? pero perfectamente puedo estar en este punto inicial ¿cierto? ah, lo siento me quedo igual ya, pero supongo que estamos acá ¿bien? sigue siendo negativa la pendiente o la derivada de los glavis ¿bien? pero perfectamente por X motivo me puedo pasar del máximo ¿ok? me voy a pasar para este lado entonces siguiendo como la lógica del algoritmo me va a tirar para este lado entonces fíjense que no 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 o sea implica que el gradiente no es importante porque me indica hacia dónde moverme pero también necesito algo que me indique cuánto moverme ¿bien? necesito que algo que me indique mire si estoy acá mueve hacia poquito porque está casi cerca del máximo ¿bien? estamos cerca del beta óptimo si estamos acá bueno, hace mucho porque le falta mucho para llegar al cerro ¿cierto? entonces acá la intuición que quiero generar es que importan dos cosas para cualquier algoritmo de optimización no numérica primero indicarle el valor inicial ¿bien? es decir esto es beta cero y indicarle hacia dónde moverse a la derecha como va a ser hacia la izquierda y además indicarle cuánto moverse ¿ok? y el cuánto moverse fíjense que viene dado por el que ciano ¿ok? entonces vamos a definir dos cosas dos cosas que van a ser importantes para cualquier algoritmo primer lugar el gradiente porque me va a indicar hacia dónde moverme ¿bien? por lo tanto por ahora chicos asuman que el gradiente viene dado por gt ya un poco para mantener la anotación de train y ese gt en el fondo es la primera derivada de la función lockLighthood ¿bien? esta es la primera derivada ah lo siento cambié el parámetro entonces beta con respecto a beta evaluado en primer lugar en la iteración t ¿bien? entonces insisto vamos a comenzar con un valor inicial y en cada iteración ya le voy a indicar cómo vamos a ir iterando pero la idea es que en cada iteración vamos a alcanzar un valor mucho mayor del lockLight ¿bien? bien entonces gt es la derivada de esta función ¿bien? evaluado en la iteración t y además fíjense que el cuánto moverme viene dado por la curvatura de esta curva ¿bien? dado que ya rayé mucho ese gráfico voy a hacer otro gráfico acá abajito ¿bien? entonces pensemos lo siguiente gradiente me dice voy a hacer hacia la derecha voy a hacer hacia la izquierda ¿bien? de este beta óptimo ¿bien? pero el cuánto moverme viene dado por la curvatura de la curva ¿bien? entonces fíjense que acá el gradiente acá empezamos por acá este es mi des yes que tengo del parámetro real entonces fíjense que si empiezo acá la pendiente cambia mucho ¿bien? por lo menos en este sector es decir es positiva después es un poquito menos positiva ¿bien? un poquito menos positiva acá un poquito menos positiva pero en este sector fíjense que la pendiente de la pendiente está cambiando mucho ¿bien? entonces acuérdense de eso la pendiente de la pendiente está cambiando mucho y acá por ejemplo si le digo en realidad al algoritmo partamos de acá partamos de este valor beta 0 acá la pendiente de la pendiente no cambia mucho si bien es positiva pero fíjense que acá es positiva pero no tanto acá también pero no tanto y acá también pero no tanto ¿bien? hasta que obviamente acá la pendiente es 0 es decir la derivada del local esperamos que sea igual a 0 ¿cierto? entonces la curvatura de la curva o la pendiente de la pendiente en el fondo me va a indicar cuánto mover si la pendiente está cambiando mucho muevasse harto porque le falta mucho para llegar a la cima ¿ok? pero si la pendiente está cambiando la pendiente de la pendiente está cambiando poquito como acá muevasse poquito ¿bien? ahora ¿qué es la pendiente de la pendiente? no es otra cosa que el gesiano ¿bien? la segunda derivada del local o la derivada del gradiente es por eso que vamos a definir también el gesiano en la creación t como la derivada del gradiente ¿bien? con respecto en este caso a beta me disculpan chicos si cambio los parámetros como beta o teta ¿ok? pero fíjense que el gradiente el gesiano es la derivada del gradiente la pendiente de la pendiente esta es la pendiente y esta es la derivada de la pendiente evaluada en el beta en la creación t que no es otra cosa más que la segunda derivada del log lily ¿bien? de hecho fíjense ya está colocando teta pero pongamos beta ¿bien? entonces ¿cuál intuición de todo esto chicos? ahí la creación tengo ¿cuál la intuición de todo esto? cualquier algoritmo de optimización no lineal que sea iterativo va a necesitar al menos dos pos va a necesitar que le indique hacia dónde moverse ¿bien? si la pendiente es positiva como acá para este lado si es negativa como en este sector como en este lado y otras cosas obviamente es cuánto movernos y el cuánto movernos no nos va a indicar el que sea ¿bien? ok de hecho esa es toda la lógica de los procedimientos no numéricos de optimización ¿bien? hay que considerar estas dos cosas la diferencia en todos los procedimientos de optimización que vamos a ver ¿bien? es básicamente cómo vamos a definir el cuánto movernos ¿bien? es decir cómo vamos a definir esa matriz que sea ¿bien? entonces esa es toda la intuición chicos y espero que haya quedado clara son dos cosas importantes hacia dónde movernos y cuánto movernos hacia dónde movernos me lo va a indicar el gradiente este GT y la giración T y el cuánto nos va a indicar el GSEA es decir la curvatura de la curva ¿bien? mientras más curva la curva mueva hacia menos ¿bien? es decir si el gradiente o la pendiente la pendiente está cambiando poquito mueva hacia un poquito menos en realidad ¿ok? dada esta pequeña intuición ahora voy a empezar a formalizar alguna idea de los algoritmos que vamos a utilizar o en el fondo que vamos a ver en esta clase ¿ok? entonces insisto chicos lo importante acá es que entiendan que el gradiente me dice hacia dónde moverme y el GSEA no cuánto moverme y cada uno de estos métodos que ustedes ven acá varían en el cálculo de cuánto moverme ¿ok? entonces ahora vamos a formalizar un poquito esto y por lo tanto nuevamente acá vamos a formalizar como beta cero ¿bien? no es el beta poblacional es el beta cero que va a ser nuestro vector inicial ¿bien? para el algoritmo entonces es nuestro mejor guess que tengo de los potenciales valores de los parámetros poblacionales ¿bien? por lo tanto la idea de un proceso de iteración es que el beta 1 es decir el beta en la próxima iteración ¿bien? sea igual a mi guess inicial más algo que me indique ¿bien? si tengo que restarle ¿bien? o sumarle algo a este beta inicial ¿ok? por lo tanto en términos mucho más generales podemos decir que el beta en la iteración t más 1 ¿bien? va a ser igual al beta en la iteración anterior más este algo que usted observa ¿bien? entonces vamos a ir actualizando el beta ¿bien? hasta que esto converja ahora ¿qué significa convergencia en método no numérico? en primer lugar podemos definir convergencia ¿bien? si el gradiente ¿bien? del log clave es cercano a 0 entonces recuerden que en un máximo el gradiente es igual a 0 lamentablemente en un proceso numérico como este el gradiente no va a ser nunca exactamente igual a 0 pero podemos definir no sé por ejemplo si el gradiente es igual a 0 0,0000 algo ¿bien? eso es 0 ¿ok? entonces esa es una primera forma de convergencia cuando el gradiente sea bastante cercano a 0 nunca igual a 0 pero bastante cercano lo bastante cercano tenemos que definirlo nosotros o lo va a definir el computador por defecto ¿bien? ok o también podemos definir otra forma que vamos a ver más adelante si por ejemplo el log likelihood el valor del log likelihood no cambia mucho cuando paso del t del t del t más 1 cuando paso del beta t al beta t más 1 el log likelihood ¿bien? no varía mucho ¿bien? eso también puede implicar convergencia ¿ok? pero en términos generales podemos decir que si el gradiente es cercano a 0 muy cercano a 0 hemos encontrado un óptimo ¿ok? bien como les comentaba recién el principal problema es indicarle entonces al optimizador ¿bien? cuánto moverse y hacia dónde moverse ¿ok? por lo tanto vamos a definir este eta t que ustedes observan acá este eta t que nos indica ¿bien? cuánto restarle o sumarle al beta en la iteración t lo vamos a descomponer en dos partes ¿bien? en primer lugar lo vamos a descomponer en gamma t ¿bien? y dt ahora ¿qué son los dos componentes? lo mismo que le indiqué anteriormente cuánto moverse y hacia dónde moverse ¿bien? entonces eta perdón gamma t es igual al gradiente del log likelihood recuerden que el gradiente me indica hacia dónde moverme por lo tanto lo que importa de este gamma t es el signo ¿bien? me va a indicar si le sumo algo al beta en la iteración anterior o si le resto algo ¿ok? y el dt este componente de acá en el fondo nos dice cuánto movernos ¿bien? entonces piensen que el dt en el fondo es el geseado ahora como le indicaba anteriormente los algoritmos cambian en función de dt ¿bien? entonces si cambiamos dt vamos a cambiar de básicamente de algoritmo pero siempre necesitamos decirle hacia dónde moverse es decir necesitamos este gamma t que es el gradiente ¿ok? bien entonces el primer método que vamos a ver es el método ¿cierto? que se llama os steepest ascend el algoritmo que vamos a ver es el más sencillo de todos que es el cipestas ¿bien? y ¿cuál es la gracia de este algoritmo? en primer lugar que no necesitamos el geseado en el fondo ¿por qué? veamos la siguiente nomenclatura fíjense que en este método lo que vamos a hacer en el fondo es que la matriz D que me indica cuánto moverme es decir el geseado lo vamos a centrar a la matriz identidad ¿ok? entonces fíjense que el beta la iteración t más 1 va a ser igual al beta t más lambda déjenme ese lambda por ahora ahí y después les voy a explicar qué es lo que hace ¿bien? más el gradiente del loglato ¿ok? entonces la primera cosa la primera cosa importante de este método en realidad es que fíjense que no hay un gradiente pero no hay un geseado no hay una forma que me indique cuánto moverme ¿bien? no hay nada que me indique cuál es la curvatura de la curva en el beta en la iteración t por lo tanto es el más sencillo de todos ¿ok? por lo tanto si el gradiente positivo ¿bien? le va a sumar algo al beta como dice acá el gradiente positivo le va a sumar algo al beta ¿bien? y va a empezar a iterar ¿bien? hasta que supuestamente llegue al máximo si el negativo le va a restar algo al beta ¿bien? entonces recuerden que la importancia del gradiente es el signo le quito algo o le sumo algo ¿bien? y vamos a hacer esto iterativamente hasta que la derivada sea cercana a c ¿bien? el problema de este método me imagino que se pueden dar cuenta y de hecho voy a decir que no voy a ver un gráfico ¿bien? el problema de este método es que dado que no considera la curvatura de la curva ¿bien? dado que por ejemplo este es el orgánico tengo solamente un parámetro acá está el máximo nunca me queda recto pero bueno ahí está está el máximo ¿bien? entonces recuerden que el gradiente va a ser positivo si empiezo acá o va a ser negativo entonces por ejemplo si por este motivo yo digo el mejor vez que tengo está acá en la iteración t quizá en la iteración t más 1 va a llegar acá ¿bien? ¿por qué? porque el gradiente acá es negativo entonces le va a restar algo al beta en la iteración t y el problema de esto como pueden observar es que como dado que no sabe que tal curva es la curva lo mejor es que se pase al otro lado y obviamente llegamos a un máximo local y el algoritmo sobre el logo quizá nunca va a converger ¿bien? ese es el problema de este método el lambda que ustedes vieron recién lo que hace en el fondo es eliminar un poquito este problema ¿bien? pensé por ahora que el lambda me va a indicar en el fondo también cuánto moverme ¿bien? pero voy a dejarlo ahí y se lo voy a explicar cuando llegue a Newton-Rapso ¿bien? por lo tanto este método en realidad es sencillo en el sentido de que en términos prácticos solamente está el gradiente y por ende existe un modelito econométrico estimado máximo lo único que necesito en términos prácticos es derivar a mano el gradiente es decir necesito derivar el gradiente que es igual ¿cierto? a la derivada del loglárico para dárselo al computador ¿bien? en en de comillas chicos lo importante acá es que estos métodos funcionan obviamente para cualquier función logial el único problema práctico que existe es que nosotros tenemos que derivar a mano es decir hacer la matemática para derivar este gradiente y dárselo al computador todos los gradientes tenemos que que estén implementados en los ojos porque no estaban en data está implementado en R está implementado en MATLAB entonces lo vimos saben qué hacer pero nosotros tenemos que integrar información por lo menos el gradiente en este caso ¿método? bien solamente quiero clarificar lo siguiente como les dije recién este método por lo general tiene como criterio de convergencia el hecho de que el gradiente sea cercano a 0 entonces si empezamos acá fíjense que el gradiente es positivo menos positivo acá es menos positivo cambia mucho la pendiente acá ¿cierto? es decir la segunda derivada acá va a ser bastante alta porque está cambiando muy rápidamente el gradiente acá va a ser cercano a 0 y acá 0 ¿cierto? entonces el GT va a ser 0 ahí y como les mencionaba anteriormente lamentablemente estos optimizadores numéricos nunca vamos a encontrar un gradiente cercano a 0 de hecho el 0 en el computador casi no existe ¿bien? cuando estamos optimizando pero si queremos que este gradiente sea cercano a 0 ¿ok? ¿cómo lo hacemos entonces para decirle a este optimizador que pare decirle en realidad ya encontramos el óptimo si tengo solamente un parámetro 1 como en este ejemplo yo le puedo decir mire pare si el valor absoluto del gradiente ¿bien? es aproximadamente 0 ¿ok? porque obviamente puedo estar por acá también acá el gradiente va a ser va a ser negativo pero muy cercano a 0 o puedo estar acá de hecho mejor voy a cambiar el color para que se note mire puedo estar por acá ¿cierto? acá el gradiente la derivada es negativa pero muy cercana a 0 y acá a positiva entonces es mejor dejarlo como valor absoluto ¿ok? pero es en el caso cuando tengo una variable entonces ¿cómo le digo al computador que pare cuando tengo muchos parámetros que estimar y quiero saber si el gradiente de todos esos parámetros son cercanos a 0? en ese caso utilizamos la norma ¿bien? la norma no sé si se recuerdan pero es esto son dos rayitas ¿cierto? esto es un vector ahora ¿bien? el gradiente va a ser un vector de K por 1 porque son varios parámetros que estoy optimizando de hecho esto está muy mal hecho ahí sí rayita GT rayita rayita eso es la norma y le vamos a hacer que pare siempre y cuando la norma sea menor o igual a un valor que yo voy a definir ¿bien? o un epsilon en realidad piensen que este epsilon podemos decir que este epsilon es 0,0000001 o podemos decirle que es 0,01 ¿bien? usted le puede dar el valor o por default el computador tiene un valor para esto para este epsilon ¿ok? pero piense que es un valor que nosotros le podemos dar si en realidad es el valor la diferencia es muy chiquitita ¿bien? pare y en el fondo le contamos al máximo y solamente voy a recordarles recuerden que la norma en el fondo es una distancia euclidiana como estamos hablando de vectores ahora de un vector ¿bien? necesitamos la norma entonces la norma por ejemplo de un vector x recuerden que es igual ¿cierto? a lo siguiente la sumatoria ¿cierto? de k que va de 1 hasta k mayúscula ¿bien? de xk al cuadrado ¿ok? entonces es la forma que tenemos para indicarle que un vector completo es cercano a 0 ¿bien? o sea insisto piensen que en un modelo econométrico tenemos varios parámetros ¿cierto? tenemos 7 parámetros 10 parámetros un poco dependiendo de cuántas variables independientes tengamos entonces ¿cómo le decimos de que al algoritmo de que todo el gradiente de los parámetros cercanos a 0 con la norma ¿bien? antes de pasar al siguiente algoritmo solamente quiero clarificar una cosa con respecto a la segunda derivada ¿bien? pensemos que nuevamente estoy en el portante negativo de i ¿bien? acá tengo la función de máximo livelihood acá tengo la misma función de máximo livelihood ¿bien? ¿ok? ah lo siento bien ok solamente quiero decir lo siguiente piense que estamos acá ¿bien? voy a cambiar el color estamos muy alejados del óptimo ¿cierto? acá también asuma que está el óptimo ahí ¿ok? siento mis dibujos pero es lo mejor que puedo hacer ¿bien? fíjense en lo siguiente acá acá la curvatura no es tan grande ¿cierto? porque es más plana en realidad ¿cierto? estamos acá en este punto la curvatura en el fondo es como que hubiese menos curvatura entonces les vamos a poner acá les menos curva es la curva ¿bien? por acá asumiendo que en la misma gráfica ¿cierto? en realidad es más curva ¿cierto? entonces voy a ver mayor curva ¿cierto? acá la función es mucho más curva en este punto acá menos curva ahora lo que quiero que quede claro en el fondo es relacionar la segunda derivada con la curvatura de la curva porque el siguiente algoritmo que vamos a ver va a utilizar la curvatura de la curva ¿bien? para encontrar el óptimo ¿ok? entonces ¿cómo relacionamos la curvatura de la curva ¿cierto? con la segunda derivada en este caso cuando tenemos estamos en este punto fíjense que en realidad estamos diciendo que la pendiente de la pendiente no está cambiando mucho es decir la segunda derivada ¿cierto? del lock livelihood evaluado en beta con respecto a beta cuadrado ¿bien? fíjense que es pequeñita ¿ok? ¿estamos de acuerdo? acá en este punto que observamos acá estamos diciendo que la pendiente de la pendiente está cambiando mucho por lo tanto la segunda derivada del lock livelihood debe ser más alta ¿bien? esta es la relación que estamos buscando entonces mientras más cerca ¿cierto? de la montaña estoy la curvatura es mucho más alta y mientras más lejos ¿cierto? la curvatura es menos ¿ok? quizás en este momento no tiene sentido porque lo están pensando como en esfuerzo pero piensen en la segunda derivada ¿ok? entonces podemos pensar que acá la primera perdón la segunda derivada dado que más pequeñita es 1 y acá es 4 entonces dado que acá la segunda derivada es pequeñita y acá es alta ¿cómo le decimos al optimizador? mira cuando la derivada es pequeñita muévase más cuando es grande muévase menos con la inversa ¿cierto? por ejemplo si acá la segunda derivada es 1 1 sobre 1 es igual a 1 y acá 1 sobre 4 es 0.25 ¿cierto? entonces piense que estamos dividiendo por la segunda derivada ¿bien? estamos de acuerdo con eso entonces la única forma que tengo que decirle al algoritmo mire cuando la curvatura es muy alta la segunda derivada la segunda derivada es muy alta entonces divida por la segunda derivada para que se mueva más poquito ¿bien? esa es básicamente la idea